Esto parece el libro de la selva tío. Putos huertos estos de manzano. Marca de movimiento, ¿vale? Vale, por el sur está avanzando una línea, ¿vale? Se acaban de cargar nuestro ligero. Tiene que ser una escuadra porque al que a mí me ha matado no... Están en mi posición. Los estoy escuchando aquí que están tirando con el rever. Vale. Oh, le he dado uno, le he dado uno. Hay que jugar como los podencos, saltando. Aguanta, Wolverine, todo. Me disparan por aquí, ¿eh? Tiro granadas. Están bajando muy al sur porque los estoy escuchando pasar casi por el Wilderness, ¿eh? No, no, no. Espera, que me estaba cargando uno. Ah, se me ha cargado las estructuras, pues. Sí, está grabando. ¡Hola! Ahí. Aquí. ¿Eso era un bazocazo, tío? Sí. Sí. Es una puta... Hostia, tú. Vamos. Son dos. Veo dos, veo dos, veo dos. ¿Uno fuera? No voy al otro. El derecha. Hostia, tú. Me están dando desde algún lado con... no sé. Creo que es por la carretera, brujo. Sí, 320. Hay un tanque al fondo. Vale. A ver. No, me queda un humo, creo. ¿Oeste, no? Vale. Más a la izquierda. Está pegado al... al límite del mapa. Ya lo siento, se habla en Rivera, así como... ¿Quién está aquí? Hostia, amigo. Hostia, amigo. Hostia, amigo. Hostia, amigo. Hola, tío. ¿Qué hostia mete? No lo entiendo. Uh, cuántas marcas, tú. Limpia las marcas innecesarias, por favor. Venga, meteros. Dentro. Hola, tú. Qué granadazo lo ha evitado ese. Mismo, ni los que siento dormido. Y trabaja... a la semana. Vale, vale, por aquí. Evidentemente tiene que hacer algo. Vamos con pardadilla, hasta para clases, además, pero vaya. Lo que ahora de trabajo a trabajo... 15. Aquí tienen OPI. Aquí tienen OPI. OPI marcado. Vale, tiro granadas ahí. Aunque yo debí de aguantar a los líos. Eh... OPI. Un camión de tropas. Vale, hemos reventado ahí varias personas. Tiro una última... No, no se han intentado. ¡Hostia! ¿Dónde han salido tan mal de repente aquí? Vale, me he cargado tres. Aquí, tío. Aquí tienen un garris, coño. Creo que lo has dado, eh. Por favor, ir a quitarlo. Tanque, tanque de enemigo. Tanque enemigo. Hostia, brujo. ¿Quién te ha reventado? El hormiga. Vaya... Tío, aquí, de verdad. Que alguien vaya, por favor. Por favor. Ahí está un garris. Sí, un garris o un OPI. No sé lo que es. No podemos. Hay que quitar el OPI que estoy marcando. Por favor. Es un OPI o un garris. No lo sé. Es un garris. Es un garris. Garrison, es un garrison. Voy a poner una vendita. Hay que venir. Por favor. Por favor. Hay que acercarse ahí. Me voy a hacer bajar a mí. Vale. La marca es esa, ¿verdad? Están comprometidos. Hay varios enemigos acercándose. Ya han tenido que respawnear la hostia, eh. Otro fuera. La vigito ya. Sigue el tanque ahí, eh. Estoy llegando, estoy llegando. Hormiga, sube uno. Hormiga, sube uno. Cubridme. Vamos, brujo. Vamos, brujo, vamos. Cubridme. No puedo cubrirte más de lo que veo. Estás detrás del edificio. Tú puedes, tío. ¿Garris fuera? Buena. Garrison fuera. Mira a ver si hay algún OPI detrás de... Me lo he quitado en el maizal. Vale. OPI y Garrison fuera. Uff. Hostia, brujo. ¿Dónde te he visto, tú? Muy buena, eh, chicos. Muy buena limpieza. Sí, señor. Sigo teniendo aquí el tanque. Vale. Vale, vale. Eh, eh, eh. Enemigos por la retaguardia. Enemigos por la retaguardia. No creo que es lo que hemos hablado en España. A ver. Estoy matando enemigos en la retaguardia del punto anterior, eh. Del tercer punto. O sea, ojo ahí. Tati, toti, 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 toti. Joder, es que rascos. Todas las cosas van caramelos. Dios, tío. Es que, es que no fallan ni una, los hijoputas. En ara, enfrente, eh. En el árbol. En mi cadáver, ahora mismo en mi cadáver está. Uno fuera. Otro más, eh. Vale. En mi cuerpo. Posición actualizada del Tiger. Venga ya, hombre. Venga ya. Oye, es mi cuerpo que va por ahí. Vale. Un camión, camión enemigo. Camión de suministro, eh. Por la entrada del barrio. Sí, sí, sí. Rápido. Camión, camión, camión de supplies. Enemigos. Uno fuera. Han echado unos supplies, eh. Se ha parado, se ha parado el este. ¿Se ha parado ahí? Sí. No, pero hay un tío, hay un tío. Se ha parado, se han borrado el mapa. Eh, nos han quitado la pieza en rojo, po. Garry, garry. Esos los garry están en rojo o no. Sí, han quitado el garry. No, tío, me han pillado. Vale. Es que han tirado ahí unos suministros. Camión, camión, camión. Sí, sí, camión, camión. Al loro. Muy buena esa, muy buena. Alistino, gente en el camino. Dios, dios, dios. Habían 6 o 7 pavos ahí, tío, con ametralladora. Cúmulo. Tienen por aquí algo, eh. Está por aquí enfrente. No sé dónde. Hola. ¿Me curas? Sí. Sayonara en mi cuerpo. Me escondo. Buena. Corre, corre para atrás. Eh, infantería, infantería en mi ping. MG. Dos backing, dos backing, MG. En la casa. Venga, venga, venga. Me doy cobertura. Flanco derecho, flanco derecho. En 290. 290. En la venta. En la venta. En la venta. Se muerde al ante del ulti. ¿Multi? En la venta del ping. En la venta del ping. A la venta. Bombardeo sobre el punto, tío. Qué mal. En la venta. Allí. Míralo. Tres. Vale. Me he colado en la casa. Me he cargado. Pero no he llorado mucho aquí. Cerca del ulti ya. No lo veo, tío. No lo veo, tío. No lo veo, tío. Qué coño hacen? Atacando. Están tomando el punto. Dejate atacar, cojones. Va, va, anti. Están haciendo presión. En ataque. Daniel, ya está en el delantero. Daniel. Pero no vas a meter eso en liza. Ya verás tú cómo protejan el último punto y vamos al carajo. Emitir. Ah. No lo veo. No lo veo, tío. Jaluya. Curasa. Yo por aquí me he cargado a tres o cuatro ya, eh. Chicos. Están por ahí. En el norte totalmente. Hellfish. Me he quedado bugueado. Sí, pero para retomar, reforzar la toma. O sea, estamos casi con más capturas raras, tío. Necesitáis otra patrulla que vaya al ataque. Madre mía. Y se están llevando gente al ataque, tú. Mátame. GG. ¿Dónde hay? Ya. No sé. Sí, sí, sí. Para una vez que sale bien se van a creer que siempre les va a salir, eh. Están pidiendo. GG. Bueno, esto no es lo que se pila para pierda ahora. GG. Uy. Un cohetazo que no. Ya esta mierda. Esta partida me ha salido bastante bien en cuanto a muerte, tío. Es cierto. A ver. A ver. A ver. Que tenga menos nivel. Joder. Pero si ustedes tienen más nivel que yo, cabrones. Brujo y Wolverine van igual. Pues venga. A Wolverine y ahora después a Brujo. Hay que... ¿Pero cómo que a Wolverine y luego a Brujo? Si yo que tengo menos nivel. Que eso es todo. Tres de la casa, cabrón. Sé simpático con los que vienen. 31-12. Oye, ni tan mal. Nemesis Rico 3. Víctima Erwin 4. Jajaja. Bastardos. Altitos bastardos. Hablando. Así es. Gracias.